Tengo mi borracho porque tengo una abuelita dulce como bien de Camatán La presencia no me falta, no preciso de pachas para hacerme bien a ti Tengo mi borracho porque tengo mi borracho porque tengo una abuelita dulce como bien de Camatán La presencia no me falta, no preciso de pachas para hacerme bien a ti Tengo mi borracho porque tengo una abuelita dulce como bien de Camatán La presencia no me falta, no preciso de pachas para hacerme bien a ti Tengo mi borracho porque tengo una abuelita dulce como bien de Camatán Tengo mi borracho porque tengo una abuelita dulce como bien de Camatán Tengo mi borracho porque tengo una abuelita dulce como bien de Camatán